Bueno, bienvenidos un día más aquí a Battletricks y tal día como hoy vamos a presentar la caja nueva de JSA, vamos a hacer un unboxing. Rememorando que hoy salía el primer móvil en Estados Unidos hace muchos años. De hecho un Motorola, para ser exacto. Pues moto, moto hay. Moto hay, porque moto hay, porque los japoneses son muy de motos. Así que nada, vamos a empezar con el unboxing y vais a ir viendo un poquito de lo que trae la caja. Estás en abril, virgen, lo prometo. Inmaculada. Pues nada, cirujano, haga usted el honor. Vamos a ir abriendo el tema. Vamos para allá. Vamos a empezar a abrir nuestra caja y nos recibe Nekoyama. Que huele a nuevo. Bueno, huele todo a nuevo, que es todo, vamos, novismo. Nada, vamos a abrir un poquito, ya que está virgen, inmaculado, para que veáis lo que contiene, digamos, el paquete. Como en otras versiones de las cajas de ejército, pues está la versión en español y la versión en inglés, dependiendo de por qué dirección quieras leer el reto. Nosotros nos vamos a quedar por el lado bueno. Y dentro encontramos con las fichas. Marcadorcitos clásicos, precortados, ¿vale? Como veis hay desincapacidad por herida, inconsciente, herida, órdenes de teniente, su postware, de todo. ¿Vale? Plantillas de humo. Y bueno, ya se puede ver claramente los dos figuras posiblemente más esperadas de la caja. Material es cartón muy fino, hay que decirlo. Sí. Hay que tener cuidado. Pero bueno, no sé. Aquí, welcome to Courage Station. Ya sabéis cómo se llama la estación de los japoneses. Y bueno, señor Meco, ¿qué tiene usted que contarnos? Pues vamos a ver que es bastante grueso el ralamentillo. Bueno, hay que tener en cuenta que esta es mitad y mitad. Pero lo bueno, ya empezamos aquí con castellano, introducción, trasfondo a tope. Un poco por hablar del trasfondo y que yo creo que es una de las cosas que más motivan en esta caja. Es que los japoneses dejan el imperio Yu-jin por fin. Por fin. Son, en teoría, ya mucho tiempo siendo ciudadanos de segunda, siendo usados para misiones suicidas y cosas por ese estilo. Y lo que pasó en Wotan, pues les ha pasado factura a los chinos y se han decidido extindir. Revolución. Oprising. Empezamos con las tropas de la caja. Con lo que digamos tropas nuevas. Es la Kurosi Rider, que ya ahora en un momento veremos la miniatura sin montar. Que a mí me parece un pepinazo porque la pose tiene muchísimas fuerzas. Y además me recuerda a la peli esta de Black Rain, cuando va con la... Con la bodaya casi. Bueno, en realidad es una espada pero que le decapita el tiro desde la moto. Súper típico. En este caso está basado en el anime de Durarara, uno de los personajes principales, para el que lo hayáis visto, es una chica con un casco de gato y una guadaña que va cazando criminales por la ciudad. Seguimos por aquí. Vamos a ver los Kisotsus. Son básicamente la tropa de línea. Estos tíos son el grueso del ejército y forman los típicos cores y enlaces defensivos o como queráis, en el momento pesado. Y en breve seguro que sacan el calvete con el Spitfire o como... Si no es calvo, no hay a Spitfire, señoritas. Aquí seguimos con el Kempeitai. Los Kempeitai tienen mucho peso durante la revolución en principio porque siempre forma la estructura de mando, ¿no? Por así decirlo, no son a lo mejor la opción teniente, pero siempre cuando cae el teniente permite recuperar el mando. En este caso les sacan opciones nuevas de armamento, que ya las seguimos viendo ahora cuando las comentemos un poquito más. Bueno, aquí en el momento esto parece un Spitfire. Sí, el armamento que lleva a la miniatura ya es distinto que todo es el momento que he visto y la miniatura con un montón. Y hablábamos de inspiración manga. Correcto. Aquí, bueno, el nombre de la unidad, el Unit 9, ya nos dice que es de Ghost in the Seed. Vale, tenemos claro que es bateau y la mayor, la mayor Kusanagi y eso. Esta unidad es totalmente nueva. En principio recoge los caídos o la unidad perdida de los... de aquellos con lanzacohetes pesado, porque ya no están, así que para qué recordarlos. Y significa Spad Dragon, sería la traducción más directamente. Por eso el Ryuken, que son exactamente de los videojuegos, ¿no? Y demás. Pero me encanta, o sea, me encanta. El homenaje además que está muy bien traído. Si le miras los ojos, los tienes... Los ojos pirónicos los tienes, claro. Es correcto. Bueno, y una miniatura que, la verdad... El pepinazo de la caja. Tiene un montón de cosas. No sé si el conjunto me gusta tanto como los detalles que le veo. Pues sí, el Dayokai Dengekitai, como podéis ver, es básicamente una IP gordísima. ¿Puede repetir el nombre? Sí, claro. Dayokai Dengekitai. ¿Veis? A la segunda pasa mejor. Entonces, nada, dos espadas gordas, pero en realidad está más pensado en ser como una versión de un Gecko, más de armamento medio, medio... Sí, armamento medio, porque ya no son las más muy potentes, pero no llega a ser a nivel de un TAG, pero es bueno tanto con el cuerpo como disparando. Lo que mola es que hace enlaces, eso es lo que mola. Y pasamos a las últimas dos minis, una es el HVT. Que además mola un millón. Los delegados Cougar, como detalle, el maletín de la civil por dentro lleva un pingüino dibujado. Lo que pasa es que al escultor le dio mucha vergüenza sacarlo y decidieron ponerlo por dentro del maletín. Así que muchos de vosotros vais a hacer conversión y vais a modificar seguro la mano para que se vea el pingüino. Para que se vea el pingüino. Hombre, luego tiene el gato este de la felicidad. Correcto. El gato que atrajo al samurái para salvarle la vida porque caía el rayo encima del árbol. Y bajamos hasta los Univabanes. Esta tropa ya la conocéis, es simplemente otra miniatura de Univaban. Lo bueno es que le sacan un perfil nuevo. El perfil nuevo de Univaban, lo bueno que tiene es que está basado en el del manga. Si recordáis el del manga, el del manga de Urraids va armado con su fusil. Esa opción no aparece hasta el alzamiento. Es decir, el armamento no aparece hasta el alzamiento. Entonces, tampoco sabes en qué línea cronológica está el manga en realidad. ¿Qué te parece, Ricardo? A mí la posa... Sí, aún corriendo con la espada, con la katana ahí preparada, está muy bien. Quiero decir, Infinity siempre ha tenido buenas miniaturas, incluso con el esculpido anterior. O sea, con la manera de esculpir anterior. Pero es que desde que empezaron con la nueva escala un poco mayor, están... Son muy vistosas. Están en un nivel estratosférico. Como detalle también, curiosidad, el libro que va a salir de los Rising, donde vienen los NA2 y demás, la portada, al menos la que ha salido oficialmente, que seguramente en imprenta no saldrá así, tiene una rata. Y es que Univaban es con W y lo han escrito con B. O sea, si lo veis en los vídeos de Bristol War o podéis hacer zoom, veréis que está en realidad mal escrito. Para que tengáis otro detallito de que sí, se ha hecho con cariño, pero por otros lados son pequeños guiños. Quien esté libre de ratas, que tiene la primera piedra. No menciono Gaze Bosson. De Bosson no será ese. Bueno, seguimos con el contenido del libro. Como veis, vienen con misiones también, ¿vale? Las misiones son también de ITS, ¿vale? Son tipo ITS, escenario tal, medidas del escenario, tamaño de las fuerzas, tipo de puntaje y demás. Todo muy bonito. Y básicamente para ir recorriendo un poco el trasfondo del alzamiento y aprender un poco a jugar con la caja. Perfectamente explicado. 300 puntos porque el contenido de la caja, ¿hasta cuánto alcanza? El contenido de la caja, según mis cálculos, ronda los 225. O sea, que necesitarías alguna cosa para completar. Alguna cosa más, pero bueno, no es difícil, ¿no? De hecho, con un tag mismo y quites algo más o un par de IPs, un par de Shikamis, llegas perfectamente al coste que toca, pero no. En principio, la caja de base ronda más los 200 que los 300. Y como veis, bueno, pues eso, varias misiones. La escenografía, supongo que... Ahora os la abrimos aquí para que la veáis, pero sí. De la estación Courage? Sí, la Courage Station. Y bueno, ahora lo veréis también, el tapete por el otro lado es el póster, que es la portada de la caja. Y aquí, bueno, os explican un poquito cómo jugar, ¿no? Las mismas reglas de inicio rápido, supongo, que se leían en Red Vale y en Faestro. Sí, básicamente aquí usan los modelos de esta caja para las demos, ¿no? Para explicar cómo son las tiradas y eso. Y un poquito de trasfondo, así, a grosso modo. Secuencias de juego. Y lo bueno es que esta caja trae un armamento nuevo, que no se había visto nunca antes, que es el fusil de precisión multi. ¿Vale? Este es el arma que lleva el Daiyokai de Enkekitai. ¿Vale? Simplemente eso. Rango de fusil, de fusil de precisión, que es de 20 a 60 más 3. Y luego, al final del momento, pues de multi estándar. AP, shock y aturdidora o antimaterial. Solamente deciros que lo ha dicho porque le hemos tenido repitiendo 5 veces el nombre fuera de cámara. Ya he dicho que a la quinta pasa mejor. Seguimos ya a lo bueno. Perfilacos. Claro que mola. ¿No? Perfilacos de los buenos. Kitsotsus. Pierden lanzaranadas y francotirar multi. En este caso se quedan solo, pues. En realidad se usaban poco porque era muy normal que fueran a pelo lanzamisiles y punto. Eh... No. A menos los especialistas los siguen conservando. Sí. O sea, siguen siendo observadores, siguen siendo sanitarios, pues siguen podiendo ser tenientes. Eso sí, siguen pasando por caja con un cap. Para que no los escondan mucho. Bajamos a los Ryuken. Estos son los más curiosos. ¿Vale? ¿Os acordáis de que el chico que tenéis antes que llevaba como flagel invitado en la secuestra dominación de persona y llevaba dominador? Pues, como era de las opciones más jugadas... El Raiden. Correcto. El Raiden, efectivamente, los Raiden que quedaron, digamos, formaron la estructura principal de esta unidad nueva. Por eso una de las opciones del momento que vais a usar y que vais a ver es el de lanzacohetes. Vale, que molaba la miniatura. A mí era una de mis favoritas. Sí, hombre. Ahora con el cambio de política de Corvus Belli se puede usar cualquier miniatura Corvus para representar cualquier miniatura Corvus. Eso quiere decir que no tenéis por qué tirar a la basura vuestros Raiden lanzacohetes. Puedes seguir usándolos sin ningún tipo de problema. Claro, estos molan más las cosas como son. Pero bueno. Las miniaturas antiguas, de nuevo, no han envejecido tan mal. Algunos son niños soldados. Sobre todo los Kishotsu. Pero a los niños soldados les manda la guerra. Es un poco feo. ¿Qué decir? Visual X y Minador y Coraje. El Coraje básicamente va a ser japonés sí o sí. El Visual X está muy bien. No penalizaciones por el alcance te puede pegar un sustito. Sí, pero aquí lo bueno, bueno, bueno es el otro. El de 24 puntos medio cap. Despliega avanzado nivel 2. Eso quiere decir que despliega a 20 centímetros fuera de nuestra zona de despliegue. Lo que quiere decir casi casi infiltrar. O sea, le falta 10 centímetros para infiltrar. Pero el Didio... Disruptor óptico es muy muy bueno. Es un menos sin dispararles. Adicional a cualquier otro canalizador. Y recordemos que es que eso no era normal verlo en Yujin. Esto es una cosa nueva que también pasa a consecuencia del trasfondo. Correcto. Se nota que han tenido hibir y hibir y tratos o con nómadas o con pano. Porque esto... Este tipo de tecnología no era algo que el imperio chino tuviera en mano. Tuviera en mano. Su fusil. Minas antipersona y cargas D. Claro, minas antipersona. Porque estás pagando un minador. Eso quiere decir que hasta los 50 centímetros aproximadamente en casi todas las misiones vas a poner una mina. Bueno... Si o si... Su fusil... Poca broma. A pay shock. De su lado sucedido al momento. Y además con el emisor X es de 40 a 60 ceros. Hasta la zona de despedida del rival a ceros. Está muy bien. Yo que como ya sabéis juego a nuestros escoceses caledonios y me encantan los Scots precisamente por el fusil. Este le veo un perfil duro. Duro lo siguiente. Duro, duro. Cargas D para eliminar elementos de escenografía, tropas inmovilizadas o simplemente hacer un CC loco. A ver si entra. Tampoco está muy allá. Y es que el tipo le metes allí en un sitio y hace un cuello de botella... Ya está él haciendo sus pájaras mentales. Sí, sí, sí. Recordamos disponibilidad 3. Yo he llegado a jugar los 3 a la vez del DDO y la verdad es que se pasa mal. Se pasa mal. Te hace una emboscada de puta madre. Hablando plata. Dos pistolas breaker. Las pistolas breaker lo mismo. Tienen el mismo alcance prácticamente que el su fusil. Pero claro, en este caso son igualmente 3 dados de PB a la mitad. Para tropas que no tienen PB, en vez de tirar su fusil, pistola brick. Yo he llegado a matar tags con esto. Normalmente tienen menos PB que blindaje y suelen rentar más. Y bajamos a los Sonic, que lo hemos dicho antes. El perfil es el mismo siempre. Multiterreno, como todos los infiltradores. Interacción superior. Infiltraría física más 3 a 15. Kinemática 2. Como si te pueda dispararle virtualmente te ha movido. Porque mueve 10 centímetros. Y no te extrañe que te lo comas. Porque además, yo no sé si lo hemos mencionado, pero este tipo de sectorial es de asalto. Y con este tipo de armamento lo pone de manifiesto el carácter cercano, íntimo. Quiere algo especial contigo. De que te lo vas a encontrar en los dientes. Si encima le disparas y te hace una acción de engage y te puede pegar un palo... Te hace sushi. Y si sashimi, en un golpe. Porque lo bueno es que tiene camuflaje tremóptico. Recordamos que no tiene porqué desplegar. O sea, simplemente dice, cuando me toque jugarlo lo jugaré. Y si alguien pasa cerca te haré un engage, te haré un trabar y te traparé. Y ahí acabaremos toda la partida. Arte de marcia nivel 4 son dos golpes de monofilo. Que aquí es donde viene la parte íntima personal. Quita el muñeco. Porque recordemos Ricardo que el monofilo es como el sable del ase en infini. Si te da, familia de luto. Perfecto. Entonces, efectivamente la opción del momento es con peta de bordaje. Es una opción de teniente. Porque recordamos aquello de los que en peitáis son cadenas de mando. Suelen recoger ellos el mando. Entonces puedes decir, voy a jugar un único man teniente a lo loco. Te lo voy a desplegar en la boca. Voy a gastar las ordenes del teniente y demás en él. Y cuando se muera es porque se va a morir. Me va a saltar el mando a mí y yo no voy a desplegar. Y no me quedo en pérdida de teniente. Correcto. Está pensado para eso. En todos modos la opción de su fusil es muy interesante. Porque dispara shock, son tres dados... A mí me parece un perfilazo. Perfilazo, si no, seguro. Esta pérdida sí que les duele a los imperiales chinos. Bueno, y el Dai Yokai Denge Kitai. Muy bien. Muy bien. Pues la mini, como decía, a mí me parece un poco extraño el final, pero ya os digo, tiene algunos detallitos, lo de las banderas atrás y demás, que mola. Yo hubiera querido una cesta de meter cráneos, pero hay cada cual. No, la bandera es típico de la época medieval. Correcto. De hecho, ya tengo pensado ponerle banderita a todo lo que pueda. Porque, aparte, aquí nos tocó la... Como no le gusta la leyenda de cinco anillos... No. A duras penas. Eh... Bueno, que... Pues, como decía Óscar, un pseudo-tag. Durete. Blindaje 5. Muy, muy... Sabroso. Sabrosón. Y, bueno, pues está el Panzerfaust, que no falte. Claro, porque... Claro, eso tiene el momento ya Panzerfaust. Y, básicamente, en realidad sería un tag. Si no fuera porque no pone tag. Es decir, dos heridas y sin incapacidad. Pero siendo tag, siendo IP, no le afecta el shock. Ergo, son tres heridas al uso. Eh... Artes Marciales nivel 2. Fatality de Mortal Kombat. Correcto. Que además lleva APDA. APDA, Artes Marciales nivel 2. CC20. FIS 14. Te pega. Buenas pocas. Buenas pocas. O sea, que esta es la gracia. Un pseudo-tag con Artes Marciales, Ricardo. Claro. Eh... Artes Marciales de Sigilo. Unos hackeable. Recordémoslo. El vídeo de hackeo y demás. Y... Una maravilla. Seguimos con Fatalidad. Fatalidad nivel 1. Es un arma que... O sea, es una regal que la dan gratis hoy en día los tags. Eh... Pues eso. También la tiene. O sea, es un tag. Y peso pesado. No puede pasar por accesos estrechos. ¡Uh! Hombre. Estaría bueno. Qué drama, ¿no? Hombre. Solo es el tamaño de un primer piso. No sé. Las dos opciones... Depende de si quieres tirar más dados o quieres más precisión. Pero... De nuevo, me encanta el Panzerfaust. Sí. El Panzerfaust con más uno de daño. Parece que no, pero se va a notar. Y el reactivo... Es que también tiene un reactivo cojonudo. Sí, sí. Muy claro. El problema es que se quedará sin munición, pero por lo demás... Red Fury, que es el Spitfire de los pobres. Pero como tiene fatalidad, es el Spitfire con shock. Porque es el mismo daño del Spitfire, el shock. Y el fusil de precisión, como hemos dicho antes, los tipos de munición. Claro, con más uno de danos estamos en un Spitfire de ráfaga 3. Con AP o shock o lo que quieras poder darle. De momento, por lo que llegamos, estos japoneses hay que tomárselos más en serio de los que se lo tomaban en el Imperium. Bastante más. Estos son los buenos, los que han salido de la criba de la rebelión. Eh... El Kenpei Tai. Bueno, pues... Quiero decir, siempre ha sido... Ha sido un poco como el líder visible del sectorial japonés. Y aquí, pues con el combo que explicaba Óscar y con tener cadena de mando, pues yo creo que todavía tienen más relevancia. Ahora les han dado un poquito más de papel protagonista. Y bueno, su coraje en estos sentidos. Número dos, si muere el líder del lance del enlace, les salta a ellos el liderazgo. Entonces, claro, es en ambos sentidos. Es decir, si el enlace se rompe, no se rompe. Si la cadena de mando del teniente se rompe, no se rompe. No se las quedan ellos. Desde luego, va a ser parte clave de la estrategia del jugador de sectorial japonés, seguro. Lo importante también es que... ¿Ya sectorial japonés o sectorial mercenario? No, no, no. No alineado. Es sectorial secesionista japonés. O sea... Está muy de moda. Está muy de moda, sí. En momentos nuevos, Speedfire y fusil de precisión shock. El de fusil de precisión shock lleva visor 2. Estamos ante el primer visor 2 del sectorial ahora mismo, que estamos viendo ahora mismo, ¿no? A nivel de perfil. Y este es enlazable. Porque el que peita ahí es enlazable. Es decir, no es una cosa anónima de locura. Claro, estamos hablando de un tío que se va a plantar en CD18, enlazado y en rango, con visor 2, combo de humo... No suena tan mal. 25 puntos es un K. Defensivamente es un... Y ofensivamente es una picadora. Y seguimos bajando. Curiousy Rider. Nuestra motera de Duralara. Bueno, la miniatura, Ricardo, ¿qué te parece? La miniatura, vamos. Que la vamos a enseñar ahora. Hemos tenido la oportunidad de echar un pequeño vistazo antes. Un miniatura. Sí. Pues eso. Os va a recordar un poco a la perdida en batalla Asuka. Sí, pero con operativo especialista. Especialista tenaz. Y kinemática nivel 2. O sea, es que... Tela, ¿eh? En este caso lleva pues... Arma CC AP-Shock. Pistola Breaker. Lancia más ligero. Para que siga haciendo lo mismo que hacía Asuka. De meterse por un lado y quemarte a los camos o a la conga de amigos que tengas. Tiene un centro teniente. Por lo tanto, que recordamos que el cadena de mano que empeitai pues suplirá las bajas. Impetuosa, regular. Eso sí. También... Sí, pero te da una orden. O sea... Ven a ser un poco pues como los otros motoristas que tiene el sectorial americano... Tienes Desperados... No, pero no el... No el Desperado, el otro. No me sale ahora mismo el... Sí, el de blindaje 2 que tiene lanzacohetes ligero. Que no es impetuosa o extrema. Aquí te da igual pero la moto no te da cobertos. Correcto. Entonces... Pero al menos no te obliga... A hacerle mover porque es impetuosa o normal. No lo extrema. Eh... Yo lo veo más como un atropo para cazar a los minnumbis. Hablando en plata. Tiene tenaz. Contra un tirador muy potente, un olador muy potente. Lo vais a pasar mal. Contra alguien... Contra un experto en cuerpo a cuerpo. También lo vais a pasar mal porque no tienes artes marciales. O sea, tienes mucho CC pero no tienes artes marciales. ¿Vale? Hay una rata de base porque es que desmontada tiene menos CC. ¿Vale? Es CC22 en realidad, no CC21. No pierde cuerpo a cuerpo por bajarse del vehículo. Es una cosa absurda. Es una rata. Pues fíjate, tú hablas de cazar y yo hablo de llegar a los objetivos antes que nadie. O sea, con ese movimiento y el mimetismo y demás es difícil cazar la... Salvo que tengas un orador especialista, como decías. Sí, correcto. Pero te puedes plantar casi en el medio de la mesa. Si, depende del tipo de emisión. Si es un suministro, cosas que coges, las cosas que abres y te las llevas. Sí. Es muy buena porque en una orden llega la media mesa porque mueve 35 cm montada y con la otra... Abre y con otra orden se vuelve a tuza de despliegue y aquí no ha pasado nada. Pues bueno, vamos a... Vamos a ver el resto de cosas. Esto ya sería lo que no trae la caja, pero te comenta lo que va a venir o lo que tendrías que coger para venir, porque sí que entra. O lo que decía Oscar, si eran 225, pues cómo llegaran los 300 que te harían falta para empezar con el nivel competitivo estándar de Infinity. Correcto. De hecho, Domaru Butai, como veis los Domaru se siguen quedando. Efectivamente, hacen tipos de enlaces propios del ejército entre ellos y entre otras tropas. Ahora lo iremos viendo. Unidad nueva, los Tanko. Los Jaramaquí han muerto. Superarlo. ¿Vale? Eso es lo primero. Los Jaramaquí han muerto y los... Pues lo clásico, los supervivientes o el tipo de tropa que cubre su lugar son los Tanko. Las Alagotos de Bosenkenbuntai son las motos de las cuales pertenecería antes la unidad de Azuka. Ahora su nueva líder es la Cruiser Rider. Pero como siempre, si queréis mucha movilidad y demás. Además, tenéis la opción de Spitfire que puede también dar... Sí, Spitfire, opción nueva de Hacker Asesino, muy crema. Bueno, pueden dar bastante... A mí estas miniaturas, las siguientes, las de apoyo, el ingeniero y la doctora, siempre me han hecho un poco gracia porque me parecen a los típicos que están dando direcciones en las películas de Japón con el casco ese ridículo. Pero bueno, oye, al final necesitas un ingeniero y un médico. Sí, son necesarios como el comer. Luego, aprovechando el Oyoroi, ahora mismo van a sacar un evento temático con una caja propia del tipo de evento, en realidad son torneos de ese tipo, en el que el Oyoroi viene en esa caja con unos lazos distintos y un pintado distinto. El pintado realmente lo pintas tú. Pero es distinto el Oyoroi. Aunque el rojo y el blanco, perfecto. Sí. Pues el del evento temático es más rojo y menos blanco. Ya está. Es la opción del momento donde el Oyoroi cambia y las almas que lleva cambian. Cambian siempre los brazos, en realidad, a grosso modo. Si el Oyoroi es buena opción para la caja, si vas a jugar a la inserción limitada, algo te tendrás que quitar y el Oyoroi sumará la diferencia. Al final, si te gusta jugar con TAF, pues va a ser casi la opción... O a mí unas por las que siempre he tenido especial debilidad, que me gustan mucho los Karakuri. Porque también me gusta mucho que le exploten en la cara al rival. Ya no explotan. Ya no explotan. Llegas una edición tarde. Las Karakuri no explotan. Pero siguen siendo muy duras. Las Karakuri, al uso, son tres heridas. Porque serán tenazos, tienen estructura, además tienen monedad total, entonces hay que hacer las tres heridas de golpe. Son muy correosas. Por lo que vale un Oyoroi, tienes tres Karakuri, que aguantan tres veces más. Literalmente. Y bueno, la verdad es que tiene una mezcla de opciones a medio y corto alcance. De 60 a 0, todo ese rango del momento tiene mucha opción. A mí siempre me han gustado. No he jugado con ellas, he jugado contra ellas y me han parecido siempre un adversario a respetar. Son un dolor. Shikami. ¿Qué opinas del Shikami? A mí me mola un montón. El Shikami la posee también es muy buena. O sea, es el típico duelista. Es un tío que su función es correr, hacer objetivo y hacerte sushi. Ya está. Es Kabuto. Es Kabuto. Y su misión es esa. El Shikami es especialista normalmente. Bueno, normalmente no. De hecho, el perfil tiene especialista. Hay diferentes opciones al momento. Pero vamos, que lo suyo es como tiene tiempo al plus y tal plus. Ir pegando botes, trepando la mesa, llegando a donde haya que llegar. Y el cuerpo es letal también. Y la mini monomilla. Sí. Y bueno, los ninjas o aspirantes a Oniwaban. Los ninjas en concreto son los únicos japoneses que se quedan en el lado de, digamos, del imperio. Porque les pagan porque es el dinero y ellos van a servir a donde haya la pasta. Al menos les palía en parte la pérdida de la Oniwaban. Sí. A ver, en principio no. Porque la función de la Oniwaban era cazar, pues eso. Tag. ¿No? De esperar a la Oniwaban o a Shinobu Kitsune en la boca del tag. Haces mover. O una unidad muy cara. Muy cara. O sea, definitivamente eran tíos con una misión. Sí. Así lo siguen siendo. Sí, sí. Claro, pero ahora no están ahí. Los ninjas siguen estando en Japón, siguen estando en Imperio. ¿Por qué? Porque se venden a mejor postor y en este caso hay clanes ninja que sí que les mola y otros que no les mola. Bueno, ahora pasamos a la parte de los remotos. Aquí yo tengo un poco de sentimientos encontrados porque yo pienso que también se hubiera podido aprovechar el evento, o sea, el paso adelante como para haber metido algún nómada o... Sí, algún remoto de otra facción. De otra facción. Pero bueno, se quedan con los de los chinos que, bueno, son funcionales. No, quiero decir, en parte es lógico y en parte no es lógico. Quiero decir, sí, los remotos normalmente... Transfundísticamente eran muy fabricados por los japoneses en el propio sectorial. De hecho, casi todos los iconos eran japoneses, en realidad, por no decir todos. Entonces, sí, pues bueno. Además, en parte comparten cultura. Entonces, los remotos hoy ha sido más chulo meterles remotos de pano. Porque como hemos dicho, ya hay armas pano o tropas que no tienen el argumento normal de esto. Pero bueno, a grosso modo, pues mejor. Porque también tampoco te cambia tanto el estilo de juego. Puedes seguir utilizando los remotos. No te falta que compres motos nuevos. Esas cosillas. Hay que... Sí. O sea, quiero decir. Ayuda. Si es que no eres un yuchino cerrado que quieres venganza contra los excesionistas. No quiero decir nada. Pero venganza. Kaizoku. Pues Spec Ops, pero que van a tener una miniatura especial. Y además creo que la miniatura... Viene en la caja con el pre-order. Con el pre-order. O sea, que si queréis... Supongo que luego sacarán otro Kaizoku que no sea versión pre-order. Deberían de sacarlo. Pero bueno, pues ya tenéis... Realmente simplemente es un cambio de nomenclatura. No... No, eso es un Spec Ops. No es más. Bueno, y ahora empezamos ya con las personalidades. Pues la Shinobu Kitsune. Shinobu Kitsune, que es el que duele. El que duele porque era la que tenía humo y demás. Bueno, eso... Un pedazo de... Y mini. ¿Ves? Esto es lo que te decía antes. O por ejemplo, ahora que vamos a hablar de Neko Yama. Son miniaturas que, aunque pertenecen a la generación anterior, a mí me parecen que han envejecido muy bien. Sí, sí. De hecho, está muy basada en... 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 Enlaza con Tancos. Y... Agüita. Pues... No, hombre. Sobre todo, parece... Con un puño que te va a venir a la cara... Sí, porque los Tancos también son gente amable en el juego del cuerpo. Eh... Su Direforce Pack. Más que nada porque viene su Direforce especial, ¿no? Yurik Gola. Que bueno, sigue... Seguirá... Seguirá enlazando con... Con los... Con los... Los Kishotsus. Los Kishotsus. Correcto, la ropa... Y está bien. Especialista baratito... Sí, te... Te da... Un especialista, un minador, un Panzer... Ese tipo de opciones al momento que mola. Bueno... Pues... Eh... Con esto vemos... Un poco de... El... El... El resumen. Desde luego, si te gusta acercarte al enemigo y que... Y verle sudar... Este... Este sectorial... Es muy potente para eso. Está hecho con a ti. Eh... Le ve un poco ligero en... En armas... En armas pesadas, pero también... Siendo una compañía mercenaria y tiene que ser más móvil y demás, pues... Hay que pensar que... Que es un ejército... Pues... Se ha secesionado, ¿no? De su... De su estado. Nunca ha sido un... Este... De llevar un core de 5, una ametralladora... Y cosas así... Siempre ha sido además... Más tipo Spitfire... Las armas más gordas han sido siempre lanzacohetes... Eh... Si había una ametralladora en el TAG... ¿No? Opciones de ese tipo... Normalmente... No han sido de ese tipo. Siempre ha sido más de... Te acercas y te pegas. De guerrilla... Sí... Bueno... Es un ejército de asalto, pero claro... Las armas de asalto son... Pues un Spitfire... No es una ametralladora... Es un... Es un fusil... Una escopeta... Eh... Cosas así... Aunque ahora con esta opción del Marsman y demás... Eh... También le da una cobertura razonable... Para que se acerquen a partirte a la cara... Tienen más armas de... De... De 0 a 60... Por así decirlo... Que te pueden poner en situaciones más comprometidas, claro... Aquí abajo... En esta página encontramos... Las opciones de enlace que hay... En este caso... Los Keishotsu Butai... Enlazan con un Kei Pei Tai... Eso no ha cambiado... Y hasta 4 Keishotsus... O 2 Kei Pei Tai... Y hasta 3 Keishotsus... Recordemos que... Uno puede ser con Misor... Otro puede ser con Spitfire... Otro puede ser cadena de mando... ¿No? Puedes jugar con eso... Tener uno que haga el trabajo... Porque hay que disparar mejor... Que los Kei Pei Tai... Que los... Perdón... Que los Keishotsus... Y otro que sea el de cadena de mando... Que cuando muere el Teniente... Que a lo mejor los ha enviado a morir... Pues... Oye... Ya está... Y otra opción es... Un Kei Pei Tai... Un Domaru... Y 3 Keishotsus... Claro... Como veis en realidad... Todas las opciones de los Keishotsus... Incluyen si no es un Kei Pei Tai... No hay opción de que no haya un Kei Pei Tai... ¿Vale? Eh... Y un Domaru... Pues... Eh... Claro... Es una estantería pesada... El Domaru... El Domaru... Es una empresa muy barata... Conciencia del momento... Que cubre rangos... Que esto no tiene... Que le permite dar miedo a cuerpo a cuerpo... Y que recordemos que Nikohi Yama... Es un Domaru... Se puede meter ahí... No... Desde luego... Por lo menos infunde respeto... O sea... No para que alguien te cargue a... A lo loco... Sí, sí... Que puedes salir rebotado... Puedes dar un disgusto... Bajamos hasta los Kei Pei Tai... La misma opción... Realmente... Están vinculados... ¿Vale? Domaru Butai... Domaru Butai... Tiene... Dos tipos de Haris... Y un tipo de Core... El Haris... Dos Domaru... Y un Dai Yokai... Ahí va... Un TAG... En Haris... Con dos infanterías pesadas... En Haris... Con dos infanterías pesadas... Ahí va... Este es más serio... Y recordemos que uno de los Domarus... Puede ser... Nuestro amigo... Pero es que incluso... El tema de las Karakuris... Que es el siguiente... Bueno... Parece tío brutal... Porque las Karakuris era lo que decíamos... En el rango ese de 60... Y si se acercan... Le enchufas el Domaru... A que se encargue de las conversaciones al oír... En este caso... El Domaru Haris... ¿Vale? Es porque... Cuando te obligaban antes a ponerte la Karakuri Haris... Que era como un combi... Que era un poco... Un poco de bueno... ¿No? Aquí con el Domaru... Haris... Que además... El rango de puntos estará... Estará más baratito... Te permite meterte la buena... Que es la de Mk12... Por así decirlo... Y la de escopeta pesada... Entonces el rango del chain... Y el curo cuerpo... Se lo dejas el Domaru... Te cumple muy bien... Su función... Y luego... El core... Mínimo... Dos Domarus... Mínimo... Eso quiere decir que puede ser... Más... Y... Máximo tres tankos... Estamos hablando de... Un core mixto... De infanterías pesadas... Donde los tankos antiguos... Jaramaquis... Por así decirlo... Están aquí... ¿Vale? Se mezclan con unidad... Y van al combate juntos... Y que puede ser... O cinco Domarus... O dos... O hasta tres tankos... Es una mezcla de medio... De media distancia... Y corta distancia... Muy... Muy chula... Y dura... Claro... A todos recordarán... Pues a la CDOM... Magistrales con hospitalarios... Magistrales con... Correcto... Es el mismo concepto... Pues nada... Bajamos los... El Karakuri lo hemos visto... El Karakuri lo hemos visto... Daiyokei... Denge Kitai... Muy bien... Muy bien... El Harish que hemos comentado... Y además tiene... Dúo con un solo Domaru... Que también recordemos... Puede ser... Nuestro querido Neko... En este caso... Pues... No ganas el bono de Rafa... Pero... Oye... Te permite... Ganar el bono del... Que se mueve a la vez... Y en rango corto... Pues... Los Domarus le pones la opción de Chain... Y ya tienes cubierto... El rango en el que no es tan bueno... El... Yo voy a bajar directamente a... A Miyamoto... Porque... Un segundo... Antes de bajar a Miyamoto... Neko llama cuenta con Mundo Maru... Para el compuesto científico Fireteam... Por si acaso lo dudabais... Pero... Joder macho... Esto... Miyamoto Musashi... Fireteam Harish especial... Miyamoto Musashi... Harish... Más dos Tancos... Con dos infanterías pesadas ahí... Para... Para que le hagan de Palmero... A ser... Pasa a ser regular... Eh... Hay una opción de Tancos... Lanzamisiles... Entre otras cosas... Y cosas por el estilo... Entonces claro... Tema serio... Es un ejército... Que no es... No es tan fácil de jugar... Pero como te lo... Como... Tengas a alguien que sepa jugar más o menos... Te va a romper... Te va a romper... Te va a romper... Y nada... Es que no hay... Quiero decir... No hay ningún rango en realidad... En el que te sientas cómodo... Porque incluso... Aunque tengas un par de snipers... Bien colocados... Con la... Con la moto... Lo vas a tener encima... Relativamente... Sí, sí... O... Te sale un TO... En la boca... Y te lo... Y a ese sniper que molestaba tanto... Pues... Pues ya no está... Ya no está ahí... Eh... Ha ganado una opción de humo... Porque está Saito... Shinobu... Y... Y... Y Yimbo... Antes Saito no... No se veía mucho en mesa... Por así decirlo... Ahora os lo vais a ver mal... Créedme... Nada... Un poco de Merchan... ¿No? Que... Encantado de que salgan por fin... Las compañeras mercenarias... Un druzo... Aquí... Druzo here... Hola... Sí, sí... Totalmente... Somos tipos malos... Somos tipos... Eh... Serios malvados... ¿No? Por lo peor... Eh... Los libros de Arbuk... Outrage... El manga... El Arbuk... Bueno ya lo he dicho... El Arbuk... La campaña Paradiso... Un poco de Merchan... De los otros... De Operations... Ice Storm y Ray Ray... Se prevén más claramente... Los Arcenary Pack... Que un Neon Lotus... Quedaría bien con esta caja... Creo yo... Aquí os hablan del programa WarCourse... Sí... Hola... Y de... Del tema del... Del ITS... Del ITS... Y de los Partnerships... Que tiene Corvus Boye... Con otras... Con otras empresas... Para hacer tokens... Pues las... Bolsas... Bolsas... Bustos... Escenografía... Que es súper importante... Sí... Está muy chulo... Y de hecho... Yo estoy esperando... Seguro que sacarán escenario... O sea... Escenografía... Japonesa... De... De Ciencia Ficción... Y por Loid Runner... Seguro... Que te va a flipar... A punto... Bueno... Aquí sería un tutorial... De cómo montarlo... Pero yo creo que... Vamos directamente a ver... Sí... ¿Seguro? ¿Queréis? No sé yo... No sé... A ver... Mira... De hecho es de una página... El tutorial... Aquí... Guía de pintura... El típico de... Aquí no has pintado... Aquí perfectamente... Porque además... Corvus ya sabe... Que si ha llegado a esta página... Lo que está deseando... Es abalanzarte... Sobre las... Sobre las miniaturas... Vamos para allá... Vamos para allá... Bueno... Y vamos a lo importante... Las miniaturas... Pues nada... Empezamos con... Una cosa que parece una obra de arte... Nada más empezar... Que es la moto... A ver... Lo saco de la bolsa... Vamos a sacarlo aquí de la bolsa... Vale... Para que veáis... Esto es una maravilla... De ingeniería moderna... Porque es que... La moto... Dices... Anda... Si viene toda montada... Tal... Pues no... O sea... Viene tan bien... También el molde hecho... Que no... Que realmente son dos piezas... Pero que prácticamente... No te va a hacer falta... Porque viene... Esto... El escultor... O sea... El diseño de... Desempaquetado y demás... Está súper orgulloso... Porque como para no estarlo... Me parece la pena... Bueno... Voy a dejarlo aquí... Porque veis un poquito más... Porque vamos ahora con... Con la moto... Y quién la conduce... Correcto... La moterilla... La Curiosi Rider... Aka... Asuka... Rest in Peace... Vamos a ver... Aquí... Se me ha doblado un poquito la agua... Sí... Pasa... O sea... Hay que tener cuidado... Porque claro... Una pieza fina... Son finas las piezas... Vale... Eh... Algunos dicen que por el culo... Se reconoce que es Asuka... ¿Vale? Tema serio... En el foro la han reconocido... Que conste... Es Asuka... Ese culo... Es indiscutible... Es ella... Yo aquí echaría un poco de menos... La opción de que viniera desmontada... Como el del Maverick de... De la caja de... Sí... Que se pudiera... La opción de ir a pie... Claro... Es que la... O sea... El perfil te da a pie... Sí... Te da la opción de... Claro... Entonces... Es que bueno... Como ha dicho Eska... Se puede proxear en Corvus... Así que... Mientras sea Corvus todo... Todo bien... Todo correcto... Pues nada... Vamos con... Vamos con la segunda... Que... Que obviamente... Pues... El segundo... Gran pelotazo de... Desarriendo... De la caja... Es... El... Dayokai... Dayokai... Dengekitai... Dengekitai... Muy bien... Pues aquí lo vamos sacando las... De las piezas... Otra maravilla del desplice moderno... Porque lo que es el tórax... Es básicamente son dos piezas... Dos piezas y... Vale... Pues... Un poco siguiendo la filosofía de la... Estoy intentando... Que no salga... Porque está enganchado... No quiere salir... No quiere salir... Le da vergüenza... Has traído una miniatura... Vergonzosa... Y ahora... El resto... Correcto... Pues nada... Aquí... Vemos... El desplice... Esto... Esto... Es el del otro lado... No... Esto así... Así... Pues eso... Esto se monta... Parece que bastante fácil el encaje... No soy un experto... Como podéis ver... Le pinta las miniaturas a otro... No quiero decir nada... Pero sí... Recordar... Pintores mercenarios... Si no tenéis tiempo... No es ilegal... Nadie os puede decir nada... Pues... Aquí... Y esta sería la parte de la... De la cabeza... Sí... Me ha derrotado el... El daño de caer... Como podéis ver... El tema del montaje... Estos nómadas no van a parar... No... Ya se ocupan los ingenieros... Sí... Hay que tener mucho cuidado con las espadas... Son muy finas... Sí... Bueno... Ya veis... Que la lanza... Con lo que la esta se ha doblado... Y ya las katanas... Ya ni te cuento... Bueno... La tercera... Y debería ser la más importante... Pero no... Es la tercera... Pues es la delegada Kuge... El HVT... VT... Pues aquí como veis... La delegada es una pieza... Y lo que viene aparte son el brazo que falta... Y la mano con el gatito... Y aquí por dentro... Con un... No sé si lo veis... Un poquito de... De tema... Los planes secretos de la base de Aiston... El pingüino que va escondido... Dentro de... Del maletín... Sí... ¿Vale? Es una maravilla... Claro... El problema está en que se queda por el otro lado... Porque le da vergüenza al recultor... Así que ya sabéis... Un poco de masilla... O un recortito ahí... Y ni que lado... Y el pingüino sale a la luz... Pues... Vamos... Con la siguiente... Que... Que tiene cadena de mando... Solo digo eso... Bueno... Igual una pieza... Y el arma... Que... Bueno... Pues es P-Fire... Muy rico... Es una especie muy rico... Aquí se nos ha quedado... La manica... Con la espada... ¿Vale? Le he llevado la espada enfumada... Pero bueno... Y sí... Va a tirar de... Bueno... Pieza y brazos... Poco que pinear... Poco que tocar... Sí... La miniatura mola... Está bien hecha... Como siempre... Ya lo decíamos al principio... El nivel ahora mismo de Corvus es... Muy top... Muy 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 alto... Siguiente muñecajo... Pues el primero de Duodinámico... El señor Bató... Que diga... No se lo usa en el plagio... Con su lanzamisiles pesado... Con su lanzacovete pesado... Ya le gustaría tirar misiles a él... Sí... Lanzacovete... Pues ahí... No está mal... Te quema... Está subfire... Y nada... Pues nada... Este ya son un par de piezas más... Pero bueno... Lo de siempre... Y pintado ya lo he visto... Como queda... Bueno... Vamos con la mayor... La segunda... Su mejor... La mejor parte de esta naranja... Correcto... Con su fusil... Y bueno... Ya lo he visto que lleva la placa de metal... Aquí en el cuello y demás... Porque su cuerpo no es muy humano... Que digamos... Pero bueno... Pues como siempre... No desentonen... Este sería el animaban... Yo personalmente... Como tengo el de Urrage... Entre este y el de Urrage... Ya tengo los dos animabones... Listo... Lo va al medio... Muy bien... Muy rico... No me mola nada... Vamos con la siguiente... Será el primer... El primer Kaisotsu, ¿no? Correcto... Llegamos con el primer... Básicamente... Soldado de infantería... El primer masilla palmero... Sí, que está bastante bien también... Respetan perfectamente el espíritu de los Antibus... Ese mecederácea porque tiene así como... Como el pelo un poco... Inmuminado... No, el inmuminado es el otro... No, este no al revés... Ese tiene el pelo... Pelo para arriba, ¿no? Así como un poco... Como Goku... Bueno... Aquí tenemos el... El siguiente... Pongo como... La cabeza que... Le sale del brazo... La cabeza que sale del brazo... Y este es... Este es el especo... Este es el especo... Perdón... Este es el especo de la caja... Que montaje más raro... Más raro... Pero... Está bien... Es... Es una mini que... Que mola... Ahora sí... Ahora viene... Masilla en Humberto... Bueno... Como el pelo... Este es el pelo unuminado... Con la barbita nipone... No quiero decir nada... Y... El elenco... Lo completa... La componente femenina... Que... Pues... También... Tienes tres combis ahí... Que va a ser la base... Siempre al sitio... Para meter uno... Sí... Ahora caja de armas pesadas... Con otras opciones... Y arreglarlo... Bueno... Y bueno... Pues... Los dados... Vienen con sus dados nipones... Correcto... Preceptivos... Ábrelos... Que vienen con el loguito... Sí... Pero... No me han gustado tanto... Como... Como los otros... No sé... No hay... No sé si es el color... Que es un poco brillante... No sé... Pero no está mal... A mí siempre me ha escamado... El tema de los bordes redondeados... Rojo... Rojo... Y blanco... Siempre se hacen... Manías de jugador rolero... Pero a mí no pueden redondeados... Pues nada... Estos serían las miniaturas... Y bueno... Pues vamos a ir ahora... Con la esceno... Con la esceno cartonera... Que oye... El pase cartonera no está pasando... Vamos para ir con la esceno... Pues bueno... Vamos a abrir... Aquí... La caja... Y... Recordad que Infinity... Es importantísima la escenografía... O sea que... Nunca es suficiente... Como tú lo decías... El tercer jugador de la partida... Es la esceno... Scenery Pack... Curag Station... Pues muy bonito... Pues bueno... Pues tenemos aquí... Eh... Dos Teseo... Un QCLA... Especialmente son las... Las cajas... ¿De dónde habrá salido ese Teseo? ¿De dónde? Dos módulos... Cuatro, cinco, uno... Que son los otros dos... Por así decirlo... Que... Dos pasarelas... Y seis de los pequeños... Y al tapete de juego... ¿Vale? Muy bonito todo... Vale... Eh... Estos... Pues por si no los habéis jugado nunca... No los habéis... No los... Recordáis... Eh... Se montan... Verdad... Es fácil... Es mejor con una caja... De... De tropa... Moraleja... No tiréis las cajas... Duras... Que vienen dentro de... Cajas de... De enlaces y tal... Lo que no son blisters... Eso encaja perfectamente en esto... Y le da una consistencia... Que... Que... Que hace que sea... Pues... Como una escenografía de MDF... Bueno... El cartón es blandillo este... Igual que los tokens... Por eso con el... Por eso con el... El refuerzo de... De cartón duro por dentro... Eh... Es necesario... Es necesario... Obligatorio... Bueno... Os recomiendo que me hagas instrucciones... Vale... Pero básicamente... También... También le montan los edificios... No... No... No tengo el ceno... Eso es pobre... Entonces... Bueno... Está... No... Está muy bien... Muy aparente... Vienen... Sí... Jugones... Con un par de estos... Te montas una masita cartonera en casa bastante bonita... Cuatro módulos de estos grandotes... Para echarte las mini... Las misiones de... De... De introducción que te vienen aquí... Te da... Te da suficiente... Si además que es muy triste... No está... Ya usar... Libros... Un poco... Luego pues tenemos contenedores... No... Esas son las pasarelas... Ah... Las pasarelas... Las dos pasarelas... Con loguitos y todo... Esos son los contenedores... Aquí tenemos los contenedores... Para que se... Para que se vean... Pues bien... Distinto... Distintos diseños... No muy distintos... Distintos... Y... Luego pasamos a la superficie de juego... Que... Como decía ya Oscar... En la introducción... Pues por un lado... Tenemos un bonito poste... Que es básicamente... La portada de la caja... Sí... En grandote... Y por el otro... Chicos... Con... Katiuska... Tienes a... Tienes que... Está bien... Esperad... Para que lo vean... Parece... Muy bien... Y por otro lado... Buena mierda esta... He matado... Sí, sí... La verdad es que... Podemos ponerlo... Os enseñaros... Como superficie de juego... Pues... Muy la sultana... Claro... Y ahí lo tenéis... Es un poco más pequeña que... Que el... El estándar de juego... El estándar de juego... Pero de nuevo... más para las misiones de iniciación que... Sí, estamos pensado para sus misiones entre comillas y también está pensado para el rollo de que no te vienen 300 puntos. Es decir, si te juegas aquí los 300 puntos pues se te van a quedar pequeños. Necesitas una mesa y debes irme vender. Es la recomendada. Ya que encontráis pues en cualquier tienda del juego y similar. Bueno y como en todos los Kikestart, ¿por cuánto nos vamos a encontrar en tiendas? Bueno, no es Kikestart... Kikestart, bueno, lanzamiento, mejor dicho. En tiendas lo vais a encontrar a PwP. Cortamos, cortamos. Pues, si quieres... Bueno, y lo que viene siendo... La mandanguita, ¿no? ¿Por cuánto nos la encontramos en tiendas? Pues toda esta buena mierda os la podéis encontrar en tiendas por 90 euros. PwP. PwP. Siempre se pueden... Seguro que si brújuleáis por internet encontráis... Con descuentos de tiendas online y demás. Se quedan unos 74, 76 euros normalmente. Y tenemos todo lo necesario para jugar, escenografía, las minis, el tablero... Desde luego para empezarte el sectorial... Yo solo por el libreto de trasfondo. Bueno, yo honestamente no solamente ni el libreto de trasfondo. Si quieres jugar competitivamente, aquí hay dos o tres perfiles que son oro pulvo, ¿eh? Sí. Bueno, en general todos son bastante buenos. Sí, porque esto es todo lo más revisado que viene en el tema del sectorial nuevo. Luego los masillas nunca son suficientes, o sea que siempre vas a tener hueco. Y de hecho, para cerrar listas, siempre vas a gastar algunos puntos ahí. Pero, ya te lo decía antes, el perfil del Kempeitai me parece necesario. Es muy bueno, muy bueno. Va a ser un must. Se va a usar sí o sí. Yo la parte crítica de Autiltrix, yo lo que he hecho en falta que fuese cartón duro, por menos los toques y las plantillas. Bueno. Porque es una cosa que no cuesta fabricar y, por lo menos, daría mejor uso al juego. Yo creo que está pensablemente para que te acabes comprando lo de los padres. Sí, sí. Hombre, al final sí, claro, pero bueno... Ya que aprovechamos, ya el pisuelga pasa por Valladolid, o por Tokio, lo que sea que pase... El tema de los accesorios se está convirtiendo en un negocio que puede ser tan grande como el de las propias miniaturas. Correcto. Además, que no hay nada más mercenarios que un partner, así que... Y, pues, si quieres un hombre, que ahora personalizarán un montón de ejércitos, el que le quiere dar un espíritu más personalizado a su ejército, al final pasa por la oficina. Correcto. Sí, para pensar estar bien, pero al cabo de un tiempo, vamos. Por último, lo que sí que quería comprobar es si Oscar sigue teniendo esa mano de cerdo que demuestra cada vez que juega conmigo. Mano de cerdo. Os recuerdo que el que me cascaba a los críticos era aquí el señor. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a comprobar. Que sepáis que off the record ya lo he estado tirando atrás. Ya los está calentando así. Tengo la mano caliente ya. Así que se marca crítico. Bueno, un 10 y un 13. Un 10 y un 13. Pero, oye, esto es crítico de Karakuri. Sí, y quiero decir, y en media con el Spitfire y demás ya hace años. Vamos a ver qué tal esquivarías, porque generalmente lo que me toca hacer contigo... Un dadito, un dadito. Efectivamente, va a ser un dadito... Vaya. Casualidad, no lo creo. La vida sigue bueno. Un asiento. Un asiento. Un asiento. A lo mejor, un asiento. Un asiento. Pues bueno. Tú dirás. Pues nada, aquí te vas a... Bueno, más que tú vas a mandar a alguien que te las pinte, pero rapidito. Mi zumpalumpas se van a poner en ello en cuanto salga de aquí, así que... Así que la primera vez que veamos ya estarán pintadas. Correcto. Haremos alguna batallita de los puntos que toca contra los puntos que toca para que se vea en mesa enlucir la chapa. Aquí mi querido colega nipón empezará a preparar su ejército y yo voy con los drusos a muerte. A muerte. Sí, a muerte porque van a morir. O te vamos a despellejar, o sea, porque quiero decir... Niños al lado. Los drusos, o sea, no hemos hablado de la otra parte del libro. De los sectoriales no alineados. Pero... Ya entraremos en ese trapo. De nuevo, los que somos mercenarios de corazón, nos ha venido el regalo de Reyes adelantado este año. Bueno. Pues nada, con esto ha sido un repaso. La verdad es que no es el tipo de vídeo que estamos acostumbrados a hacer, pero cuando Oscar nos lo enseñó, nos entró un hype... Hypeo fuerte. Hypeo fuerte. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y nada, pues muchas gracias por venir, Oscar, como siempre. Y lo de siempre. Si queréis dejar cualquier mensaje o hacer cualquier pregunta aquí a Pudnik, pues al email de siempre, battletrix.btx.gmail.com O podéis también contactar con... En el programa Warcords, en la web. Tus 15 segundos de... 15 segundos de striato. Están encantados de responderos. Por supuesto. Y nada, un like al vídeo si os ha gustado, la explicación, el informe que hemos hecho. Y nada, estar atentos a ese drusos versus secesionistas japoneses en breve. Darnos un poco de tiempo para que encontremos un pintor mercenario. O dos. Coming soon, pero no de lo de Blizzard. Hasta otro día. Saludos. Saludos. Saludos.